Hoy te quiero presentar el libro nuevo de Claudio, mi esposo, 365 días con Dios, Devocionario Católico. Un devocionario es un libro diario que permite tener un encuentro con Dios en forma práctica y sencilla. Trae enseñanzas para cada día del año que te van a enriquecer y te van a traer la paz que tanto necesitas. Es un libro de acompañamiento. Estará a tu lado todo el año. Te ayudará a mejorar tu relación con Dios. Son 365 días los que te va a acompañar este maravilloso libro. Vas a despertar cada mañana con un pensamiento y con una oración para que tengas siempre presente a Dios. Uno de los libros católicos más esperados. Adquiérelo hoy en Amazon de tu país.